con todos la verdad que bastante bien ya sabéis bueno con BigStrom que voy a contar si ya sabéis que es súper bien con Vidal también desde entonces desde Rhapsody somos muy amigos y es una persona muy divertida con Kiara también siempre tuve buen buen feeling siendo latina también como yo nos entendemos bastante bien y bueno con Nale fue como mi hermano en los ensayos en en el tiempo poquito tiempo que estuvo una pena y un dolor de corazón de que Nale haya dejado la banda o por lo menos haya dejado de girar y bueno con Sammy Sammy que también estaba de batería con nosotros también una persona muy muy calladita y muy 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 suyo con con sus cosas es una persona muy no le gusta estar en el primer plano con todos los demás y es muy callado muy calladito es un amor de persona siempre cualquier cosa que le vayas a pedir te lo va a dar y y y es una gran persona es un genio es una persona que va adelantada a todo el mundo delante con su mente ve cosas que nosotros no vemos o sea y y también bueno pues en principio es una persona un poco reservadita y no no habla mucho pero en cuanto le sacas un tema de conversación habla y habla y habla y habla y habla y habla por los codos es habla muchísimo parece que no pero pero habla muchísimo sabe de lo que habla y es una persona muy culta muy leída entonces bueno tiene conversación para prácticamente cualquier cosa bueno yo respeto cualquier creencia que pueda tener cualquiera yo personalmente no voy por la por el rollo satánico ni y estas cosas pero sí creo mucho la energía yo soy reikista entonces soy reikista nivel 2 y me gustaría continuarlo en cuanto esté preparada pero todavía me falta un poco de camino por 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 andar pero bueno yo siempre si me preguntan mi religión yo creo en el universo y creo en su fuerza y creo en su energía y soy un poco bruja y bueno tengo mis tengo sueños veo cosas y cosillas que no puedo contar pero sí